Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carlos Galván, soy director del documental Next Is Day y director de Chambá Producciones. Y quiero invitarte a la conferencia que imparté Cambia tu mente, cambia tu mundo, este 7 de octubre en la Feria de Empleo UNILA. Y para más información visita unila.edu.mx y por favor no faltes. ¡Te espero! Subtitulado por Jnkoil